Porque las cifras de paro y empleo son peores en las mujeres, porque tenemos más contratos a tiempo parcial, el 75% de los firmados lo son por mujeres, porque sufrimos mayor precariedad, lo que suponen menores salarios y cotizaciones y también menores derechos en las prestaciones sociales, porque en Asturias la brecha salarial alcanza el 38%, la más alta en el conjunto del Estado, porque cuando llegamos a la jubilación la brecha en las pensiones es una grieta, los hombres perciben pensiones que duplican a las de las mujeres, porque el mayor porcentaje del trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado sigue cayendo en manos de las mujeres, por todos esos motivos el 8 de marzo yo paro.